Firmese adelante, porque a este pueblo nadie lo va a detener, seguiremos de triunfo en triunfo hasta la venida del Señor, que la paz de Dios quede en vuestros corazones. Glorien a las alturas, los cristianos cantan dulcemente, glorien a las alturas a nuestro Salvador, felices posesionen, posesionen, felices posesionen, resonando por favor. A Cristo damos gloria, damos gloria, marchando con su apóstol, al encuentro celestial. Glorien a las alturas, los cristianos cantan dulcemente, glorien a las alturas a nuestro Salvador. Glorien a las alturas, los cristianos cantan dulcemente, gloria, marchando con su apóstol, a las alturas a nuestro Salvador. Glorien a las alturas, los cristianos cantan dulcemente, gloria, marchando con su apóstol, a las alturas a nuestro Salvador. Glorien a las alturas, los cristianos cantan dulcemente, gloria, marchando con su apóstol, a las alturas a nuestro Salvador. Glorien a las alturas, los cristianos cantan dulcemente, gloria, marchando con su apóstol, a las alturas a nuestro Salvador. Glorien a las alturas, los cristianos cantan dulcemente, gloria, marchando con su apóstol, a las alturas a nuestro Salvador. Glorien a las alturas, los cristianos cantan dulcemente, gloria, marchando con su apóstol, a las alturas a nuestro Salvador. Amén. Amén. Hacer las observaciones siguientes. Primero, en estos recientes días, horas, hemos visto cómo el enemigo, el enemigo espiritual, ha utilizado a diferentes medios de comunicación para hacer una guerra mediática contra el apóstol de Jesucristo y la iglesia. Desde luego que colocar una desinformación de probable lavado de dinero, de probable trata de personas y pura cosa de esa, en ningún momento se está asegurando. Es más, el HSI está bien que haga su trabajo, lo que no está bien es qué le importa a esta agencia, qué es lo que se hace con nuestro dinero en nuestra iglesia. Pero son cortinas de humo que hace la iglesia católica porque estos medios de comunicación trabajan para el mismo gremio católico. ¿Por qué no hacen grande la noticia de cómo sus líderes católicos son investigados antes que la iglesia a la luz del mundo? Allá sí hay pruebas, allá sí hay evidencia, allá sí hay probanzas. Voy a mostrar en pantalla que antes de que el apóstol de Jesucristo y antes de que la nota que están sacando algunos medios desinformativos, antes de que sacaran sobre la iglesia a la luz del mundo, otros sacerdotes ya están siendo investigados mucho más antes. Entonces, esto el mundo católico no lo informa porque no le conviene. Veamos por ejemplo esta nota. Primero, antes que nada, quiero compartir pantalla de donde se está difamando a la iglesia y para esto quiero observar esto, el primer renglón. No voy a hablar de todo hasta la noche. Dice esta nota. El líder de la iglesia a la luz del mundo, Nassón Joaquín García, es investigado por agentes estadounidenses ahora por lavado de dinero y posibles casos de trata de personas. Confirmaron oficiales del gobierno de Estados Unidos. No están diciendo que hayan encontrado este delito de trata de personas. No se está afirmando que hayan encontrado lavado de dinero, sino que están haciendo una investigación como la han hecho y la siguen haciendo con otras iglesias. Solo que eso no se informa a la opinión pública porque no vende. Sin embargo, hablar contra la iglesia a la luz del mundo, eso sí les deja mucho dinero. Entonces, acabamos de ver la nota que dice que se investiga por posibles casos de trata de personas. No que se esté llevando a cabo el delito de trata de personas. Nótese muy bien. Pero para ser escandaloso y amarillista, bueno, pues, eso le funciona a la iglesia católica. En cambio, podemos ver donde sí hay, donde sí hay pruebas de que están siendo investigados los líderes católicos y eso no lo mencionan. Eso rara la vez y con dos, tres palabras tratan de dar. Quien dio la nota escribió muy poco, muy poco sobre esta particularidad. Por ejemplo, ahí ven en pantalla. Ahí se está viendo. El HSI continúa investigar, continúa investigación contra sacerdote por pornografía infantil. ¿De cuándo será esa nota? Vamos a ver la fecha. La fecha es del 1 de diciembre del 2023. Esta nota es del año pasado, donde agentes de investigaciones de seguridad nacional. A ver si se ve en pantalla, a ver si me oculto. Ahí se ve. Vean. HSI. Oficinas de investigación de seguridad nacional. Continúa la investigación contra sacerdote por pornografía infantil. Aún está por determinar si asumirían jurisdicción del caso los federales. Porque esta agencia estaría por verificar si esto, las agencias federales, tomarían más caso para aperturarlo a profundidad. Pero vean cómo escribe la redactora Sara R. Marrero Cabán. Esta nota fue de casi, hace casi dos meses. Cuando se publicó, quiere decir que antes del 1 de diciembre, ya se ha estado investigando a este líder católico romano. Pero como siempre, ellos no quieren quedarse solos en exhibidos ni en esos casos de siendo investigados o de estar investigados por esta oficina de investigaciones de la seguridad nacional. Entonces, quienes, antes que salga la nota de este tema contra nosotros, sale esta nota dos meses antes contra el ministro católico romano. Vean, cuando ellos cometen violaciones y salen exhibidos, inmediatamente inventan que eso también se hace en la luz del mundo. Cuando ellos lavan dinero y salen en las noticias, inmediato también dicen que eso se lleva a cabo en la luz del mundo. Cualquier delito que ellos cometan, inmediato le pagan a sus empleadas, empresas, para que digan que eso también se hace en la luz del mundo. En esta ocasión, hace dos meses, salió esta nota que casi nadie la conoce. Salió esta nota y muy pequeña y muy corta la información. Ah, pero no se tratara de la luz del mundo porque es un desplegado enorme y en varios sitios. Pero tratándose de este líder católico romano investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, allí, miren, calladitos, allí nadie habla. ¿Qué quiere decir esto? Que el golpe viene de allá. La única religión interesada es la religión católica. La única interesada en que no se le quite el monopolio de manipular, de engañar personas con figuritas, estampillas o estampitas, muñequitos de yeso, de madera, de plata, de oro, etc. Pero cuando nosotros predicamos, no lo hacemos como ellos lo han hecho a la usanza antigua. Ellos lo han hecho mediante la tortura y mediante la muerte. Nosotros no. Nosotros predicamos con amor y por amor. Entonces, si alguien deja de utilizar las estampillas católicas, las imágenes, las estatuas, las deja por su voluntad. Nunca las forzamos. Entonces, tienen que ver cada uno de estos aspectos. Entonces, sucede algo dentro de la iglesia católica y de inmediato piden ayuda a Univisión, piden ayuda a Milenio, piden ayuda a Telemundo para atacar a la iglesia a la luz del mundo. Pero, ¿qué hay? ¿Por qué no hacen lo mismo para expandir la noticia sobre líder católico romano investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, que por sus siglas en inglés es HSI? Esto no lo hacen, ¿verdad? Veamos la nota. Voy a ocultarme un poco para que ustedes vean. Miren, agentes de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional, HSI en inglés, continúan investigando el contenido del celular de un sacerdote de Villalba, quien presuntamente poseía contenido de pornografía infantil en el dispositivo. ¿Qué tal? Vean, no es una persona ajena a la iglesia católica y no es un laico. Es un jerarca católico de la cúpula católica. Vean, ¿por qué no hacen también alarde con bombo y platillo sobre esta investigación sobre su líder católico romano? Ah, pero se trata de la iglesia a la luz del mundo y su dirigente y con todo el ejército de desinformadores chayoteros. Vean otra vez que queda recalcado, agentes de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional, HSI en inglés, continúan investigando el contenido del celular de un sacerdote de Villalba, quien presuntamente poseía contenido de pornografía infantil en el dispositivo. ¿Qué tal? En su celular, en su celular, poseía, portaba contenido de pornografía, y no crean que de señoras o de personas adultas. No, sino pornografía de pequeños, infantil en el dispositivo. ¿Por qué no publica esto la iglesia católica? ¿Por qué no hacen con grande extensión con bombo y platillo, mugremundo, chismevisión, milenio? ¿Por qué no propagan esta nota en televisión? ¿Será que eso no va a vender? ¿Será que ya se acostumbraron a que este tipo de conductas delictivas por la cúpula católica romana se haya vuelto ya normal? ¿Cuál será la razón? Se trata del sacerdote, nada más y nada menos que Carmelo Junior Serrano Figueroa, quien era director de un colegio católico, hasta que fue suspendido. Vean, no era un alumno, no, no era un maestro cualquiera, este sacerdote, este jerarca, oligarca. Este era el mero director del colegio católico. Carmelo Junior Serrano Figueroa, nos dice la redactora de este noticiero, o de este sitio web, que este Carmelo Junior Serrano Figueroa está siendo investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional. Y ya, pues cuando ya una vez que entra esta Oficina de Seguridad Nacional, pues la Iglesia Católica, más bien la jerarquía católica, como es el obispado, la diócesis, pues ya tuvo que vergonzosamente atender el caso, y lo tuvo que también aceptar, y lo dio a conocer así el obispo de Ponce, quien radicó la querella el 13 de octubre. Tras la ocupación de su dispositivo móvil, se hallaron imágenes de menores de edad desnudos, por lo que se radicó la querella. Ya, vean, no estamos hablando de un alumno, no estamos hablando de un laico, un laico es el que no tiene un ministerio en la jerarquía católica, en la cúpula, no estamos hablando de un laico o un católico cualquiera, no, estamos hablando de un jerarca de la cúpula, y no un jerarca cualquiera, estamos hablando del mero director del colegio católico. Ante esta vergüenza, el obispo de Ponce no pudo seguir ocultando este tipo de delito en la cúpula católica. Es vergonzoso. Aquí no es de que, si posibles, trata de personas como acabamos de leer la nota en este momento. Aquí no es de que, a ver si, a ver si existe el delito de lavado de dinero, a ver si existe la trata de personas, posibles, posibles delitos. No, aquí no es de posibles delitos. Aquí el delito está claro. Aquí el delito está claro y lo dio a conocer el obispo. De que se encontró, se hallaron, no una, se hallaron imágenes, o sea, plural. Se hallaron imágenes de menores de edad desnudos en el teléfono, en el dispositivo de este director de la Escuela Católica, Carmelo Junior Serrano Figueroa. Ese es el nombre del sacerdote de la cúpula católica romana. La agente especial a cargo de la agencia, llamada Rebeca González Ramos, especificó a primera hora que personal del HSI, que es la Oficina de Investigación de la Seguridad Nacional, lleva a cabo una investigación forense de los dispositivos que se le encontraron al director de la Escuela Católica, de la cúpula católica. Al cabo de esta pesquisa, se determinará si la agencia federal tomaría jurisdicción, especificó la gente. De momento, solamente es esta agencia de investigaciones, no es federal. De momento, la Agencia de Investigaciones de la Seguridad Nacional, HSI, está haciendo la investigación, pero podría entrar también la agencia federal, ya no la local, sino la federal. Especificó la agente Rebeca González. Además de los federales oficiales del cuerpo, de investigaciones criminales de Ponce y de la Universidad Investigativa de Explotación Infantil del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICI, en inglés, también participan de la pesquisa. Vean, también ellos participan, no solamente la Oficina de Investigaciones de la Seguridad Nacional, sino que ya en el presente, investigan también los oficiales del cuerpo de investigaciones criminales y también la Universidad Investigativa de la Explotación Infantil de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas. También estos están investigando y, no sé a estas alturas, esta nota se publicó hace dos meses, se publicó esta nota. Aquí la pregunta que debemos de hacernos es, ¿por qué no hacen esta publicación extensiva extensiva en los medios más importantes? ¿Por qué unos cuantos parrafitos se está publicando que el líder católico romano, uno de los líderes de la cúpula católica, está siendo investigado? No porque apenas le vayan a encontrar alguna probable evidencia. No, ya, ya se detalló de parte del obispo, ya se detalló de parte de estas agencias que, aunque no son federales, es lo mismo, la HSI que está investigando a nuestra iglesia de a dónde van nuestros diezmos, es la misma. No es federal, pero, dice aquí la nota que podría tomarlo también la agencia federal, a parte de la agencia de investigaciones de la seguridad nacional. Entonces, es necesario destacar todos estos detalles. ¿Por qué un pedazo muy pequeño? ¿Y por qué cuando se trata de la iglesia a la luz del mundo? Todo. Muchos párrafos, muchas, muchos sitios web, televisoras. ¿Por qué? ¿A qué creen que se debe? Esto hay que puntualizarlo. Vean, ahí se encontraron las imágenes. No apenas se van a encontrar, no, se encontraron imágenes de menores desnudos. En cambio, la noticia que nosotros leímos en esta pantalla, vuelvo a repetir, dice, el líder de la iglesia de la luz del mundo, Nason Joaquín García, es investigado por agentes estadounidenses, ahora por lavado de dinero y posibles casos de trata de personas y posibles casos de trata de personas. Posibles casos, no que las haya, no que haya trata de personas. En el caso de ellos, en el caso de ellos, sí, hubo precisamente ese gran delito, deportación de pornografía infantil, algo que la ley señala como delito. Entonces, hasta aquí quiero dejar este pequeño video en un espacio que tengo aquí en mi trabajo y lamento no poder estar haciendo programas en vivo, ya que mis actividades son muchas y es por eso que les comparto este contenido de esta manera. Por la noche nos vemos en vivo. Dios les bendiga, Dios les pague por sus participaciones. Recuerden, no puedo colocar sus comentarios, solamente les agradezco. Si les gustó el contenido, les agradezco a todos los que vean el video su like y no se olviden de compartir el contenido mismo, de suscribirse al canal y de activar la campanita. Dios les bendiga. ¡Venme hacia adelante! Porque a este pueblo nadie lo va a detener. Seguiremos de triunfo en triunfo hasta la venida del Señor. que la paz de Dios quede en nuestros corazones. ¡Gloria a las alturas! ¡Los cristianos cantan dulcemente! ¡Gloria a las alturas! ¡A nuestro Salvador! ¡Felices, ¡Posesionen! ¡Posesionen! ¡Felices, ¡Posesionen! ¡Presonando por favor! ¡A Cristo damos gloria! ¡Damos gloria! ¡Damos gloria! ¡Marchando con su apóstol ¡Gloria a las alturas! ¡Gloria a las alturas! ¡Los cristianos cantan dulcemente! ¡Gloria a las alturas! ¡A nuestro Salvador! ¡Nos arque alloy! ¡Nos viner Jorge! ¡Gloria a las alturas! ¡Gloria a las alturas! ¡Gloria a las alturas! ¡Nos llevará con Cristo! ¡Sí, con Cristo! ¡Nos llevará con Cristo! ¡Nos llevará ¡Inhalia a nuestra amor! ¡Gloria a las alturas! Gracias.